que me aparecieron las notificaciones a ver donde ah era esto quiero reaccionar a este así que vamos a esto de inmediato descargo esta cosa ahi esta que el video de Gogeta vs Kevla así que acá dice que pasaría si Gogeta hubiera aparecido en torno al poder así que vamos a reaccionar a esta nueva animación que subió hace poco ya Baita oi una isla directa apareció es la fusión jeje Gogeta es cual mas cul no puede ser jeje jeje los golpes que no se jeje va explotó jeje jeje jajaj jajaj que pasó jajaj jajaja que me pasó se mueve oh y el resto a mi hay tatanos a ver a ver se que es fácil jajaja ¡jaja! me encanta yo para borrar la mierda Ah la mierda Me alacra En fin Ok, está genial Me gustó esta tigre, voy a verla otra vez Vamos a verla otra vez Está bueno, es que voy de vuelta Ok, la derecha Nada, fue poquita parece Una buena animación Si, es verdad Le ganaría todo y terminaría en un capítulo solo No Me hace muy... Tenía el ojo Como una X A ver Ah si Bueno, ahí si hace Eh, tenía algo Que tiene una curita en el ombligo Capaz de otro video, me apareció algo Un poco, no sé Un poco Un poco Se le pone aquí Ah Está genial Ah la hay la carra el resto va a andar ya que doblo la carra estara la chita esta un poquito pero esta bien esta genial que mierda fue eso hay mas? que fue eso vaya me asustaba salud mi puta idea no se pero si ya vi alguno video de este hacía cosa medio rara y ok gente creo que eso es todo vamos a dejarlo hasta aqui ese es otro video bueno creo que vamos a dejar la reacción para aca y bueno gente espero que te haya entretenido por lo menos esta reacción a estas fabios animadas espero que te hayan divertido estas fabios animadas de Kim Shinpai asi que bueno lo vamos a dejar para aca eso es todo soy Jose Ultimate nos vemos en palmer de abril juro que haré mas reviews y gameplays al canal es que este formato por lo menos no es tan mucho tiempo de estar y tan y aparte no tengo tiempo con el estudio el trabajo asi que por lo menos en abril o en mayo subiré mas reviews y hablando del review de Beto Argido si alguno se preguntó y bueno que mas puede hacer youtube me lo borro me vio manualmente y me lo he eliminado asi que si quieren una parte esta en mi canal y la otra parte esta en el secundario y lo resubiré en algun momento pero con varias modificaciones y tambien con la de la temporada 2 si me animo a hacer un video bueno veo mi segundo canal aqui no se olvide mas del del rubio ni del tuagido porque ya me estan jodiendo el canal yo que deje de eso es todo ya lo haré mucho ya no voy a llegar a 10 minutos asi que bueno eso es todo nos vemos bye sus pelotudos te hacen no queda papel caca con puré y el jander quien es no se que poner bibidibabidibu dabadabadu estoy ready pa estar ready x de goku bibidibabidibu dabadabadu estoy ready pa estar ready x de goku